Fíjate que dos aviones del ejército de nuestro país fueron a rescatar a nuestros compatriotas a Israel. Cuando llegó el primer vuelo, hubo una mujer que tuvo un gesto conmovedor cuando pisó suelo mexicano. Nuestro reportero David Vicenteño la entrevistó en exclusiva. Vamos a ver esto. Herminia Sedano, originaria de Michoacán, fue la primera persona en descender del avión de la Fuerza Aérea Mexicana que salió a Israel en misión de rescate y por su emoción se inició para besar el suelo mexicano. Esa emoción de ya bajarme, de ya ver a ver quién, pues de besar primeramente el suelo mexicano, por la emoción de haber regresado, de haber regresado aquí. El avión 737-800, matrícula 3528 de la Fuerza Aérea Mexicana, aterrizó a las 19.05 en la pista de la base aérea militar número 1 en Santa Lucía, Estado de México, luego de 22 horas de vuelo procedente del aeropuerto internacional David B. Curión, de la ciudad de Tel Aviv, fiel católica, realizó por primera ocasión su viaje a Israel para conocer los lugares en donde estuvo Jesús y la guerra llegó cuando se encontraba en el Monte de los Olivos. Pues la impresión que donde los agarró fue en el Monte de los Olivos, en Gexemaní, donde Jesucristo lloró y derramó sangre. Ahí fue donde estábamos en una misa en una hora santa y es donde cuando salimos nos dieron la noticia que estábamos en guerra y pues yo nunca me imaginé que me iba a agarrar eso allá. Hermina viajó solo con sus amigos y compañeros del grupo que realizó la peregrinación, personas de la tercera edad y adultos procedentes de Sinaloa, Nariz y Michoacán que, de pronto, se vieron rodeados por el terrorismo de jamás. Es muy, muy fatal porque nos la cuentan de vámonos, refúquense, vámonos al hotel, vámonos, no pueden salir, así no a responsabilidad de ustedes, pues es mucha como la presión de uno y pues fue muy, muy, muy estresante. Ahora le queda la preocupación de saber que todavía son muchos los peregrinos mexicanos que permanecen en Israel en medio de los ataques a la población civil. Mucha preocupación, que a mí me gustaría que como a mí me rescataron, los rescataron a todos ellos, a todos. Y pero por medio de ustedes hagan esa gestión de que hay que rescatarlos. Para Imagen, David Vicenteño.